Dos personas discutieron por un choque de autos y finalmente uno mató al otro, Rolo. Así es, Caro, esto ocurrió en San Pedro en la madrugada del último sábado. Elías Chávez, un hombre de 40 años, había salido a cenar con su mujer y la hija de su mujer. Cuando volvían hacia su casa con su auto, un Renault Megane, alguien los encerró. Desde un Peugeot 208 les cortaron el paso. Elías, que iba en su Renault Megane, aquí lo vemos en pantalla, junto a su esposa, se enojó, lo cruzó a quien en primer momento le había tirado el auto encima, se bajó del coche y lo increpó. ¿Cuál fue la respuesta del otro automovilista? Se bajó del auto y con un cuchillo lo apuñaló en plena calle. ¿Qué hizo el asesino? Luego de apuñalar a Elías, se volvió a subir a su coche, al Peugeot, ahí lo vemos en pantalla, y escapó del lugar. Elías Chávez fue llevado a un hospital, pero terminó muriendo como consecuencia de esta discusión de tránsito que terminó con puñaladas. El asesino se llama Sebastián Dotti, tiene 29 años y estuvo prófugo hasta hace instantes, cuando la policía bonaerense logró detenerlo, luego de que se allanara su casa, se encontrara el auto, el Peugeot que había protagonizado este incidente, también encontraron la ropa ensangrentada que había usado en aquella madrugada, y también pudieron incautar la cuchilla con la cual asesinó a Elías Chávez en esta discusión de tránsito. El asesino va a ser indagado mañana por homicidio calificado. Se espera que su defensa alegue que actuó en legítima defensa. Todo esto se está investigando porque, claro, la esposa de la víctima dice que no fue ninguna legítima defensa, que fue una discusión de tránsito en la cual el otro conductor, Sebastián Dotti, el que acaba de ser detenido, sacó una cuchilla y sin decir nada lo apuñaló en el pecho. Vamos a ver qué otros testigos pueden declarar porque, según dicen en la justicia, el asesino estaba acompañado por su novia también en el coche, que podría declarar y podría dar más luz sobre este episodio. Pero los investigadores están seguros que todo el incidente fue alrededor de una discusión de tránsito. Por eso la locura y por eso impacta tanto esta noticia. Una discusión entre dos conductores de autos en el centro de San Pedro, que terminó con un hombre apuñalado, un hombre de 40 años, padre de tres hijos, empleado de una fábrica de aluminio de la zona de San Pedro, que termina perdiendo la vida como consecuencia de una discusión de tránsito en la ciudad donde vivía, en San Pedro, un lugar habitualmente pacífico, donde se produjo esta discusión que estamos viendo en pantalla ahora, Caro. Ahora, Rolo, para entender un poco mejor las imágenes que estamos viendo, quien ve más de cerca esta situación es la esposa del hombre asesinado, ¿correcto? Correcto, Caro. Es quien lo acompañaba en el auto que veíamos se cruza adelante del otro. ¿Por qué? Hubo una secuencia previa que no vimos, que fue la primera discusión, el primer roce entre los dos vehículos. Esto deriva en una especie de persecución hasta que vuelven a encontrarse los dos coches. El conductor del auto más grande, el Renault Vegang, se baja, increpa al conductor del otro auto, del Peugeot. Ahí hay una discusión muy breve que termina cuando el conductor del Peugeot apuñala a la víctima, la mata, se sube rápidamente a su auto y escapa. Ese es el auto que vemos que se aleja a toda velocidad de la escena de la discusión, de la escena del crimen. El auto que se aleja es el del asesino. Gracias a la esposa de Elías, que es la mujer que vemos aquí en pantalla junto a la víctima, se pudo tomar la patente del auto del asesino, se lo identificó, se llevó hasta su casa, se secuestró el auto, se secuestró la cuchilla que utilizó para matar a Elías Chávez, se secuestró su ropa, pero claro, faltaba detenerlo. La detención se produjo hace instantes nada más en San Pedro. Ahora el asesino de 29 años, Sebastián Dotti, así lo identificó la policía, está preso y esperando a ser indagado mañana temprano en la justicia. Allí, Caro, como te decía antes, se presume que va a alegar una legítima defensa. Así que hubo una discusión donde... No tiene antecedentes, ¿no, Rolo? Por lo que se conoce hasta ahora, no tiene ningún antecedente. Se habla de una pelea previa que habría tenido este hombre, el asesino me refiero, en un bar y que por eso quizás habría andado con la cuchilla, porque estaba buscando a la gente con la cual se había peleado previamente. Pero la víctima de todo esto es absolutamente inocente. Él había ido a cenar a una parrilla con su mujer, con la hija de su mujer, se encontró con esta otra persona en la calle, mientras manejaban los dos sus vehículos, se cruzaron, se rozaron, hubo un cruce de luces, un cruce de bocinas y todo terminó con un asesinato a cuchilladas en medio de la calle en San Pedro. Realmente, Caro, una locura la forma en la cual un incidente de tránsito termina con el asesinato de un hombre. Brutal. ... ... ... ... ... Gracias.